Pinceles decorativos es el apropiado nombre de su pequeño negocio pues con uno de esos en su mano comienza a trabajar un lienzo en blanco que transforma en hermosos telones, los que continúan la tradición que viene de antaño de adornar los hermosos altares de la gritería leonesa en agosto y diciembre. Precisamente tuvimos la oportunidad de hacer esta entrevista mientras con gran maestría y precisión elaboraba un telón que tenía por centro el ojo que todo lo ve, el cual representa el misterio de la Santísima Trinidad en un espacio celeste rodeado de ángeles. La verdad pues comenzó hace que estaba joven que mi mamá la gritaba y me gustaba pues hacer dibujos y comencé desde pequeño pues tenía, estaba joven pues comencé a elaborar las mismas piezas para los altares de mi altar pues de mi mamá cuando estaba vivo y ahí vino pues me gustó incrementar más cosas y a hacer variedades de ángeles y en telones pues lo mismo vine innovando cada año. Pero esta representación de la Santísima Trinidad es apenas una muestra de su gran prodigio y rapidez con los pinceles, en menos de dos horas ya se podía apreciar perfectamente la escena celestial. Sí, más que todo a mí me lo pide el religioso, eso que ángeles de adoración, el Dios Padre, la Trinidad, sí, ángeles niños con símbolo del Mariano, sí, hay variedades de telones, sí. ¿Y los precios? Bueno, los precios depende del tamaño, por decir este que mide 60, por dos yardas y media vale 3.000, sí, ahí el más pequeño, el más pequeño vale 1.600. Además de telones, el artista leonés puede elaborar figuras en poroplas y en playwood. Estas últimas son más caras porque su material permite que pueda ser reutilizado por varios años. En épocas de gran demanda contrata hasta a ocho personas que le ayudan a cumplir con todos los pedidos nacionales e internacionales. Por mucho pues de que la gente paga, a mí me encanta ver que esté en mis trabajos en un altar y que la gente queda satisfecha. Además de ser un artista, es un ferviente católico que por muchos años ha ganado el concurso de altares de la ciudad. Yo a ella pues le hago un altar siempre muy alusivo, representativo al tema de lo que ella pues se merece, pues porque no es justo de que yo le haga trabajo a otra gente y no haga el altar bello para mí. Gracias a esta labor artística que ejecuta con sus pinceles, hace poco pudo comprar un terreno donde esté empezando a construir su casa propia después de años de alquilar junto a su familia, la cual va edificando con los pedidos que nunca faltan sobre todo en esta época de diciembre. Ha habido bastante movimiento, tengo pedidos pues que entregué el mes pasado pues bastante de telones, playbooks, tallados en poroplas y en realidad pues es bastante, ha generado bastante plata, en realidad pues tanto para mi familia y para invertir pues y seguir trabajando, eso es lo importante. El telonero de la Virgen habita en el barrio indígena de Sutiaba, de los Villares Lacayos, tres cuadras y media al norte. También puede contactarlo a través de sus redes sociales como Edwin Crespín. Con imágenes de Agenoro Bándoles informó Jimmy Altamirano.